Cuida tus palabras, porque una vez que salen de tu boca, pueden ser perdonadas, pero no olvidadas. Había un niño que se dejaba controlar por su enojo. Un día, su padre le dio una bolsa con clavos y le dijo que cada vez que hablara con enojo, que él clavase un clavo en la cerca detrás de la casa. El primer día, el niño clavó 37 clavos en la cerca. Al día siguiente, menos, y así con los días posteriores. El niño se iba dando cuenta que era más fácil controlar su genio y su mal carácter que clavar los clavos en la cerca. Finalmente, llegó el día en que el niño no perdió la calma ni una sola vez, y se lo dijo a su padre que no tenía que clavar ni un clavo en la cerca. Él había conseguido por fin controlar su mal temperamento. Su padre, muy contento, felicitó al hijo y le dijo que por cada día que controlase su carácter, sacase un clavo de la cerca. Los días pasaron, y el niño pudo finalmente decir a su padre que ya había sacado todos los clavos de la cerca. Entonces el padre llevó a su hijo de la mano hasta la cerca de detrás de la casa. Mira, hijo, has trabajado duro para clavar y quitar los clavos de esta cerca, pero fíjate en todos los agujeros que quedaron en la cerca. Esa cerca jamás será la misma. Lo que quiero decir es que cuando dices o haces cosas controlado por tu enojo, enfado y mal carácter, dejas una cicatriz permanente, como esos agujeros. Si le metes un cuchillo a alguien, no importa qué tanto le pidas perdón, la herida estará siempre allí. Y una herida física es igual que una herida verbal. Las palabras de su padre, así como la experiencia vivida con los clavos, hicieron que el niño reflexionase sobre las consecuencias de su carácter. La moraleja de la historia es que cuida las palabras que salen de tu boca. No digas cosas de las que después te vas a arrepentir por no controlar tu mal carácter. Es más fácil mantener la calma que tener que pedir disculpas a alguien. Los proverbios dicen, el que fácilmente se enoja hará locuras. El que tarda en airarse es grande de entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. Cuidado con las palabras que salen de tu boca, porque una vez que salen, pueden causar daños irreparables. Si el mensaje ha sido de ayuda, amigos, compartan por favor el día de hoy. Y síganos en YouTube, Facebook e Instagram, bajo Freddy de Anda. Bendiciones. 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 Gracias por ver el video.